Música En este momento nos encontramos en el área o cubil de las tapires, danta o gran bestia como se los conoce. Estos, este es de la variedad de tapiros terrestres o amazónico. Música Tenemos en este cubil al macho Ubaldo, a la hembrita Micaela. Música El macho Ubaldo ya tiene una edad aproximada de unos 2, 3 años y la hembrita que tenemos aquí tiene una edad de unos 10 años. Como ustedes ven en este momento ellos se encuentran alimentándose, ustedes verán que se alimentan de legumbres, se alimentan también de una porción de balanceado. Música El tapir está totalmente catalogado como un animal que está en peligro de extinción, Porque de las 3 variedades que tenemos en el Ecuador, el tapir de la costa está totalmente extinto, el tapir de la sierra está en peligro. No se diga el tapir amazónico, que por su variedad y su carne que es muy deliciosa, está siendo cazado constantemente. Por eso en la norma del CITES se encuentra en una área donde está demasiado peligrando su existencia. Música 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 Música